Amigas y amigos, buen día a todos, vean, andamos en la tienda de azul, andamos en Ross, vean, vamos a empezar aquí en las bolsas, y como pueden ver, hay poquita mochilita, empezamos con esta náutica de $20, aquí hay dos de la marca Tommy en $31, esta está muy bonita, que es de $25 de la marca Juicy Couture, a ver, que otra bonita, vean, como la que les enseñé en el video de ayer en blanco, en Marshalls, aquí la tienen en negro, $35 por ella, Aldo con su cadenita aquí, muy pero muy bonita, y entramos a las bolsitas, que es esta, $35 por ella, es lo que están pidiendo, pero ando buscando la marca, vean, trae su correa para colgarse, y saben qué, no le veo la marca, por ninguna parte, Darcy Marks en $26, este está de color muy bonito, es Nine West de $33, azulita, multi-sack, solamente $19, les digo que esas me encantan, porque traen tantos compartimentos, uno, dos, tres cierres, ese cierre de ahí, no lo dudaría hacia atrás, también trae otro compartimento para su celular, me encanta, Nautica en $26, ahí está otra Aldo, Rosetti en $23, y a ver, aquí veo algo rojo que me gusta, es la Aldo de $33 que ya hemos mirado, en las bolsas navideñas, estas son de $10, lo tienen así, y así, con el Ginger Bramette, y aquí está esta, con el hombre, iba a decir el hombre araño, oiga nada más, el hombre de nieve, vean esta hermosura, es una Aldo, el color está divino, doble cierre, y es de $31, que bonita, otra belleza que me acabo de encontrar, vean nada más, es una yes cuadradita, $30 por esta, tiene un cierre en la parte de arriba, está hermosa, casi siempre la admiramos en colores sólidos, pero esta está bellísima, otra Aldo de doble cierre, por $31, aquí también están llegando ya los sets, tienen su headband así, todos los blenders, es de la marca Paris Hilton, y es de $15, y aquí veo este otro también, puros brillitos, de la marca Paris Hilton, en $17, el set de humectantes para los labios, $5 por ellos, me encanta cuando ya vienen en sus cajitas para regalo, ¿qué otra cosa viene en cajita para regalo? este, de $5, y hay brillitos, que vienen así, estos son de $13, y parece que estas son mascaras, dice 12 días de belleza, nada más, son así, y estos son de $13, ok, vamos a mirar aquí en zapatitos que es lo que tienen, ok, empezamos con estas de $43, marca Tommy Hilfiger, el tacón está bastante altito, y aquí tienen otras, que están ya rebajadas en $8, y medio, la marca es esta, Soriac parece, y son de $24, estas sonclitas se me hicieron hermosas, y me las hubiera comprado yo, pero no las tenían en mi número, son de $17, y son de Indian, betsy johnson, de $43, wow, cuánto brillo, en tamaño 6, super cómodos, easy spirit, parece que ya los miramos hace unos días, ¿verdad? estos son de $33, chanclitas en $13, marca Yes, son tamaño 9, bueno, aquí están unas botitas que también están bellas, son de $120, oh, son Michael Kors, por eso, y estos están bellos, $17 por Atalina, son $18, otras botitas, de tamaño 6, y estas son de $20, Jelly Pops, Jelly Pops es muy cómodo, hace unos días me compré zapatitos de esa marca, botitas náutica, que son así, en $29, y estas son tamaño 8, aquí tienen Calvin, en tamaño 7,5, son de $40, muy, pero muy bonitos, se mira que van a estar cómodos también, Nine West, de $43, es botita alta, a ver estas, estas están flat, son steam madden, de, están rebajados en $35, ok, vamos a mirar un poco de blusitas, a ver qué es lo que tienen aquí en esta tienda, esta es de $10, sin manga, $11, vean, esta tiene las manguitas abombachaditas, con petlitas, en solamente $12, tienen mucha repetición, $13 por esta, Tommy, con cuellito, en rosadito, de $15, la tienen también así, en color blanco con negro, vean esta bebé, es de manga larga, pero tiene abierto todo el lado, $17 por esa, suetercito, en $15, creo que estos llegaron el año pasado, ¿verdad? así es de la parte de enfrente, es sólido, $35 por New Balance, en tamaño grande, aquí la tenemos otra vez en rojo, en una Calvin para la oficina, de $17, $11 por esta, no se le alcanza a mirar ahí, que es la marca, esta es de $8, Madison en $7, y esta es una panty blusa, en chamarritas, está esta marca aquí, súper ligerita, $30 por ella, parece que esta es Reeboks, en $40, es un poco larguita, Cavalini en $25, que es así peludita de la parte de adentro, esta Calvin de $60, en tamaño mediano, es así, no se le puede quitar el gorrito, toda negra, y tiene su Calvin ahí, Cavalini en $23, aquí veo una Michael Hors, está apretadito, esta es así, en tamaño mediano, y es de $65, y esta trae la bolsita, tenemos otra, con su bolsita incluida, esta es de $70, en tamaño mediano también, y es así, en chamarritas de hombre, encontramos esta New Balance, en un navy blue, por $35, aquí está esta otra, que es así, de $33, y la marca es esta, Michael Kors, en gris, $60, este es tamaño grande, y el gorrito no se le quita, Wind Breaker, de la marca Columbia, en $25, $30, por esta, y es esta marca, a ver, Levi's, en $37, todo esto que estamos mirando, es tamaño grande, ¿ok? esta es como camuflajeada, $40 dólares por esta, misma cosa, otra New Balance, pero si está en negro, $35 dólares por ella, a ver, ¿qué es esto? oye, es la que acabamos de mirar, una peludita, de $25, la marca es American, que aquí tienen Tommy, pero está en extra grande, está hablando, buscando un tamaño grande, y, el precio de ella, no me digan que no lo tiene, aquí está, abajo de la manga, $60 dólares, en el tamaño mediano, encontré esta, de la marca Tommy Hilfiger, $40 dólares, tiene su gorrito, y, esta de la marca Chauvin, en tamaño mediano, toda roja, con cierre en el frente, $60 dólares, es lo que están pidiendo por ella, estos días, quiero ir enseñándoles, un poquito de todo, por eso es que brinco, de lugar a lugar, ¿ok? nada más, para que vayan mirando, lo que va llegando, aquí están las sudaderas de hombre, marca Puma, $30 dólares por esta, es tamaño pequeño, lo tienen también, así en negro, con su Puma, escrito en toda la manga, o, negra, completamente, vean con las líneas atrás, $30 dólares, fila, P15, $8 dólares por esa, NBA, en $8 dólares, todo esto, es lo que se considera, activo, para hacer ejercicio, camiseta Nike, en $15 dólares, Champion, de $25, Under Armour, en $25, Adidas, en $30, y otro Champion, de $20, Champion, en negro, pero esta es una camiseta, como de manga larga, ligerita, $17 dólares, y $21, por este suéter, pero este no tiene el gorrito, vean, este es que color tan bonito, $20 dólares, es una camisa de manga larga, con su gorrito, bueno, mis amigas, vámonos, que la casa nos espera, pero antes hay que mirar, unas cuantas cartelitas, vean, de Marvel, $10 dólares, por esta, aquí tienen otra, de DC, en $10 también, y aquí tienen al señor Esponja, o Bob Esponja, $10 dólares, parece que todos van a ser de $10, ¿verdad? $10 por esta, Marvel, otra caricatura, que sabe cuál será, $10 dólares, $10, en $13, y este es así, qué bonita, Minnie Mouse, oh no, Mickey Mouse, ay, 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 Mayita, siempre mal, este es de $10 dólares, Gandalf Joker, va a ser del mismo precio, $10 dólares, hasta de Star Wars, a ver, vamos a mirar la de Star Wars, y nos vamos, porque si no aquí vamos a quedarnos todo el día, $10 dólares por esta, y en esto trae el cinto, y a la carterita, $17 dólares, me acuerdo que un día fuimos a mirar una película, mis amigas, con este, ¿vieron qué mal hablado? me tuve que salir de la película, con la niña, nunca, nunca pensé que, que sería así de mal hablado, The Night Before Christmas, y es de $17 dólares, ok, las miro, que el eterno me las bendiga, hasta mañana, adiós, The Night Before Christmas, Gracias.